Hola que tal amigos y amigas, estamos con el continental de las américas en Montevideo Uruguay les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a hacer un pequeño resumen de la ronda 4 donde como se puede observar en las primeras mesas hubieron muchas tablas eso es bastante razonable ya que son muchos jugadores y muchos están tratando de llegar a las últimas rondas con algo de posibilidades vamos a ir observando partida por partida fíjense que en las tres primeras se hicieron tablas los grandes maestros sin mucha lucha como quien dice después vemos un resonante triunfo de Jorge Cori ante el gran maestro chileno Iván Morovi que es un importante triunfo ya que Morovi es uno de los jugadores con más experiencias en este tipo de actividades el número uno del ranking el norteamericano campeón de Estados Unidos Samuel Yanklan venció de negras a Kevin Cori después vemos un importante tablas del argentino Tomás Sosa ante Emilio Córdoba es uno de los mejores rankeados este es un importante incentivo para este joven maestro internacional argentino después una lucha que es siempre bastante complicada Diego Flores pudo superar a Alejandro Hoffman con mucha experiencia vemos otros resultados bueno el de Cristian Cruz el jugador peruano venció a Guillermo Vázquez de Paraguay tenemos un poquito más abajo algunas tablas también por ranking no hay mucha diferencia verdad tendríamos que ir recién una partida importante podría ser la de la mesa número 13 donde Facundo Pierrot de Argentina perdió ante Diego Di Verdad Vino de Brasil una partida que era bastante interesante esa para el argentino para sus aspiraciones para llegar a ver si si lograba una norma de gran maestro vemos un poquito más abajo una gran sorpresa fue la de Cristóbal Enrique verdad el chileno 2518 perdió ante el jugador canadiense maestro internacional Sijan Travedian de 1417 100 puntos menos pero bueno conduciendo las piezas negras siempre es un problemita contra un jugador muy muy fuerte verdad buenas tablas de Alejo de Doviti de negras ante el gran maestro norteamericano Robert Ungaski importante ese resultado a mi entender y bueno también por supuesto el de la mesa 15 de Gabriel Vick estadounidense 2391 ante David Dera el jugador peruano podríamos ir un poquito más abajo fíjense en la mesa 18 Sandro Mareco qué sorpresa ahí encontrarlo tan abajo bueno venció venció con con blancas vemos algún otro resultado en la lucha de uruguayos en la mesa 20 recién donde tenemos al número 1 uruguayo del gran maestro Andrés Rodríguez Vila que venció a este joven Rodrigo Benoy que tiene mucho futuro y que lo está haciendo todo muy bien así que esperemos que tenga mejores resultados Benoy en el futuro bueno Roseli el múltiple campeón uruguayo venció a Guillermo Cerda jugador chileno vemos un poquito más abajo a ver si vemos alguna sorpresa en la mesa 25 no es normal ver a los jugadores tan fuertes ahí en las mesas de ese número verdad seguimos un poquito más abajo buenas tablas de Guillermo Carvalho contra Francisco Acazli maestro Fide bien por Guillermo Rafael Muniz venció de negras es importante ese puntito para él Facundo Vázquez una joven promesa uruguaya igual que Pedro Suárez en la mesa 34 y 35 lamentablemente perdieron ganó Carolina Luján importante la maestra internacional argentina seguimos un poquito abajo tablas entre izquierdo Kimmel mandó jugadores locales muy fuerte al igual que Saralei y el ex campeón uruguayo Manuel Larrea vamos un poco más abajo a ver si vemos algún algún resultado interesante bueno acá una derrota de Facundo Domínguez lamentablemente de negras ante Gabriel Garrelian bueno lamentablemente para él y los intereses de los uruguayos pero bueno hay que seguir para adelante encontramos acá Eduardo Rodríguez en la mesa 48 que tuvo una muy buena partida frente a Rossell y hace unas rondas atrás más en la primera y bueno acá ya en la mesa 48 esa partida la tenía con mucha ventaja pero no era una partida fácil bueno seguimos un poco más abajo a ver si encontramos algún resultado interesante así como para destacar creo bueno acá fíjense en Julio Saruski 1862 de ranking en la mesa 58 hizo tablas con un jugador de 2100 el barcilero Cristian interesante ¿no? con tanta diferencia de elo que se den esos resultados eso demuestra que el elo no es 100% seguro que le asegura a un jugador la victoria ¿verdad? bueno ya estamos en las mesas de abajo y Nicolás Kubrick creo que la primera partida que se gana por ausencia la mesa 83 ante el doctor Jorge Arias Durán una lástima pero bueno bien Nicolás ahí pero una partida ganada por ausencia a nadie le gusta ¿verdad? bueno vamos a ver a ver si encontramos alguna partida alguna posición interesante ¿les parece bien? bueno me interesó mostrarles este final que uno a veces se complica la vida y no sabe como ganarlo veamos como Jorge Cori que con 12 de las piezas blancas de 2659 de ranking en la mesa 4 enfrentaba al gran maestro legendario Iván Morovic de Chile de 2503 y fíjense que fácil lo hace él en esta posición al menos empezando desde ahora unos intercambios y se llega a este final de Torres con peón de más bueno acá las blancas primero juegan B5 ¿no? obviamente ahora están amenazando claramente comer el peón y ya quedar con todos los peones defendidos ¿no? y acá las negras dirían bueno si me defiendo con rey e7 ¿qué hacer con blancas? el detalle acá es muy importante miren la maniobra que tenía el blanco jugaba un jaque obligando al rey a defender el peón y después de torre 4 las negras obviamente no pueden cambiar damas y si pegan un jaque el rey ya se cuela por las casillas centrales o en todo caso si la torre se mueve la torre ya se pondría por detrás y ya dejaría a las negras muy mal paradas y ese final estaría perdido por eso Mobravic juega torre B4 pero fíjense las blancas pierden un tiempo con el rey esperando que el rey negro se aleje hacia E7 para poder avanzar con la torre y el peón de a poco y tras rey C7 que amenaza la torre y captura el peón de B5 el inconveniente que tienen que después de torre por F6 torre por B5 el rey se acerca y fíjense que el rey queda cortado con torre 6 y se está llegando a final de Lucena con bueno el peón está en quinta pero eso no cambia el resultado porque va a llegar a sexta y a séptima y bueno se va a llegar a ese tipo de finales fíjense que las negras tratan de defenderse poniendo la torre por detrás pero el rey se cubre por su propio peón tratan de poner la torre hacia un costadito pero bueno las blancas sencillamente preparan el famoso puente y tras torre F1 rey G6 se acaba abandonando porque se está amenazando avanzar el peón y jugar por ejemplo torre jaque el rey iría a F7 por ejemplo torre ahí peón acá supongamos que perdemos un tiempo otra de las mismas maniobras ven y salgo ahí el rey se cuela correcto y cuando se llega a esa posición lo que hacemos es alejar al rey bueno con un jaque intermedio si rey es 6 torre acá perdón 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 hay que tener cuidado acá acá les voy a mostrar que todavía esa jugada no es correcta primero alejamos la torre para que no quede cerca del rey negro y después de una pérdida de tiempo por ejemplo torre F3 ahí sí pegamos un jaque rey acá rey acá y ahora el peón no puede ser capturado por el jaque aquí y si el rey se protege rey acá hoy claro hoy si pegaba el jaque el rey se acercaba a la torre y se hubiera perdido pero bueno más o menos por ahí viene la idea de este finalito que me parece interesante mostrárselos para finalizar nos vamos a ir a la mesa 5 donde estaba Kevin Joel Corey de 2468 el jugador peruano frente a Samuel Jean Clann el número 1 número 30 del mundo número 1 en este torneo verdad con su 2717 de elo el jugador estadounidense da miedo con ese elo y en una posición bastante pareja es muy interesante como juegan las negras fíjense que las negras estaban un poquito mejor gracias a este peón libre que tenemos acá en el 4 la posición activa de las piezas el caballo el rey inclusive está jugando en esta posición prácticamente de medio juego como quien dice y a pesar de tener el rey ahí fíjense la jugada que hace Jean Clann mete ese 5 ¿cuál es la idea de ese 5? pues ahora va a llegar un peón si o si a D4 no importa que las blancas coman en C5 el peón se pasa y fíjense que ahora la posición de las negras da un poquito de temor igual acá las blancas no está fácil jugar pero había que de alguna manera activar este alfil de 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 la casilla E5 quizás jugar un G3 para pasar el alfil acá pero la dama le quedaba totalmente aislada ¿verdad? fíjense que no tiene no tiene casillas ahora hay que tener un cuidado tremendo de no colgarnos la dama en cualquier momento juega B4 el joven jugador peruano pero miren que fineza Reyes 6 y tras alfil C7 para retirar avanza el peón a D3 y se le viene la noche al jugador peruano porque se intenta por ejemplo D2 E3 etcétera y la posición de las blancas ya no da chance ninguna así que por esa razón el gran maestro Cory decide abandonar el juego bueno espero que les haya gustado el resumen de la ronda número 4 en cualquier momento ya estamos en la quinta ronda y se nos va el torneo ya por la mitad ¿verdad? así que bueno los espero muy pronto y no se olviden de visitar la página de la Federación Uruguaya JEDRE su Facebook para ver fotos y demás noticias nos vemos pronto chau chau